Hola que tal mis amigos de youtube, en este video les quiero comenzar a explicar sobre uno de mis ejercicios favoritos que son las dominadas también conocidas como pull ups o también conocidas como chin ups y hay dos tipos de agarro en las dominadas con las palmas de las manos hacia enfrente y con las palmas de las manos hacia atrás para empezar te recomiendo las chin ups que son con las palmas apuntando hacia atrás y los brazos abiertos a lo ancho de los hombros en caso de que no puedas con tu propio peso o se te dificulte mucho como las dominadas que estas viendo aquí en el video te voy a hacer una sugerencia sobre como puedes comenzar a entrenar para que comiences a hacer las dominadas o chin ups te quiero hablar de las dominadas negativas, de que trata? que subas rápido con ayuda o con apoyo ya sea de un banco o de una barra o que alguien te ayude las rodillas a subir la barbilla por encima de la barra y que bajes lentamente a continuación te voy a explicar como es eso yo estoy utilizando esta barra del aparato para utilizarla como apoyo para subir la barbilla por encima de la barra una vez que subas la barbilla por encima de la barra puedes permanecer ahí unos 3 a 5 segundos y luego descender lentamente es muy importante la respiración exhala cuando vayas de subida e inhala cuando vayas de bajada ahora cuantas repeticiones y cuantas series y que descanso entre cada serie te recomiendo bien si comienzas con las dominadas con las chin ups de apoyo que subes rápido y bajas lento te recomiendo de unas 2 a 3 repeticiones 5 series y descansar entre cada serie entre 45 segundos a 1 minuto ahora si ya estas haciendo dominadas o chin ups completas sin apoyo te recomiendo que descanses máximo 1 minuto y medio este ejercicio lo puedes complementar con lagartijas y sentadillas puedes hacer primero las series completas de chin ups o bien puedes hacer una serie de chin ups una serie de sentadillas una serie de lagartijas una serie de sentadillas una serie de dominadas y estar descansando entre 1 minuto y medio en caso de que no lo hagas con apoyo en caso de que lo hagas con apoyo puede ser de 45 segundos a 1 minuto o si lo complementas con lagartijas y sentadillas puedes descansar 1 minuto y medio te recomiendo que leas la descripción del video para que complementes la información que viste aquí en este video te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos de ejercicios y recomendaciones para que vayas armando tu propia serie de ejercicios gracias y hasta la próxima